¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando con su Lamborghini de color rosa Y nada, vamos a ver qué carrera nos vale Decido de que en la partida de antes me pasó lo mismo que la que subí hace poco Con el coche verde, ¿vale? De Nissan 350Z, la pillé en pesada Y bueno, me como el coche de frente que aparece ahí de repente En fin, lo típico de este juego Vale, esto se rompe, vale, esto no se rompe, esto sí se rompe Vale, muy mal no podré quedar porque ahí estamos cinco nada más Cinco pringados nada más Así que, vamos a ver Me voy a comer, me lo voy a comer todo, 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 todo Vamos El coche este se menea... Muy mal A mí no me gusta como se menea el coche este, la verdad Pero bueno Y que tampoco veo yo mucho Vamos, vamos, vamos Y te pondrás de cara y todo Madre mía, tío Y me adelanta el guiri, tío Las superconexiones, tío Entre coches que llevan rápido Y la superconexión Encima se chocan No se le revienta el coche Vamos, lo típico de... Del N4SP Los servidores estos, hasta que lo arreglen Solamente digo eso No, no, no Barato, tío Un Lamborghini, ¿cómo puede ir por... Por esta carretera, tío? Ah, vale Vámonos Y me adelanta uno, tío ¿Cómo? ¿Cómo me adelanta uno? Si iba yo primero otro rato Pues... Madre mía, diría la blilla Como me ha adelantado, tío Yo no lo he visto, chavales Yo no sé ustedes si lo habéis visto Pero yo no lo he visto Y nada Espero que os haya gustado Suscribirse Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo De N4SP Un abrazo a todos Chao